Y acá estamos con la otra mirada en Pichincha 1731, como ustedes pueden ver atrás de nosotros. Es el lugar donde funciona la Casa Garrahan en Buenos Aires, ¿no? Y estamos con Carlos Salave. Claritos, ¿cómo estás? Bienvenido a la otra mirada. Hola, Marcelo. Gracias por venir hasta aquí. Gracias. Contanos, estamos ubicados en este lugar. ¿Qué está pasando acá adentro? Aquí se están desarrollando las séptimas jornadas nacionales de nuestras casas, que son toda la gente del interior. Venimos acá a instruirnos, a ver cómo funcionan las casas, qué novedades hay, los nuevos reglamentos, el protocolo de atención. También vamos a ir a recorrer el Hospital Garrahan para ver todo, para hacer bien las cosas como corresponde, allá en Resistencia. Entonces vienen acá la gente de Mendoza, de La Plata, de Jujuy, de Santiago del Estero. Venimos también nosotros a proponer que después, como cerramos nosotros la jornada, venimos a proponer que el año que viene esta jornada se hagan en Resistencia. Ya vamos a tener la casa inaugurada, así que también es parte de la propuesta. Pero venimos a enriquecernos, venimos a alimentar nuestros conocimientos para poder hacer una atención de excelencia y como corresponde a las casas Garrahan. Nosotros hacemos nuestra misión, nuestra tarea, y aquí estamos, nuestra querida, el modelo a replicar Casa Garrahan de Buenos Aires. ¿Cómo es tu nombre? Gladys. Gladys, vos te encargas de quedar acá. Soy la recepcionista de Casa Garrahan. Recepcionista, o sea que vos ves a todos los chicos. Sí, yo recibo a todos los nenes, cuando llegan y cuando se van. ¿Esos ojitos brillosos son porque sos así o porque se te escapa la cura? No, sí, sí, sí. Porque recién llegó una nena que, bueno, a él la tuvieron que operar y volvió. Te veíamos recién. Así que volvió, volvió, volvió. ¿Hace cuánto que estás acá vos? Acá en Casa Garrahan hace cuatro años. Cuatro años. O sea que llorás hace cuatro años sin parar. Sí, tal cual. Todo lo olvido. Pero qué hermoso. Emociones y emociones todo el tiempo. Pero qué hermoso de esa sonrisa y el abrazo que le diste realmente es que es sanador. Y es que sí, uno es humano y tiene hijos también, es madre y nada. Y hay que contener a las mamás sobre todo, ¿viste? Estamos en contacto. A pesar de los pesares disfrutás del trabajo. No, amo, amo mi trabajo. Amo mi trabajo. Y ella es la nutricionista. Amo las nenas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿A cuántos chicos atienden por día en este lugar? Y ahora tenemos 15 por piso, hay 30 chicos más o menos. Más o menos. Y, pero tenemos 46 habitaciones, así que nosotros en realidad... Aparte son los chicos y las familias. Las mamás. Las mamás. Solo mujeres, mamá, tutora, abuela, lo que tenga, pero solo mujeres. Varones no queremos sacar. ¿No? No, los echamos a todos, a los varones. Retiramos la nota, nos vamos. Ah, está claro. Muchas gracias. No, por favor. Yo soy Juan O'Donnell, soy el coordinador de la Casa Garrahan. La casa está abierta a las 24 horas, recibe los pacientes que están en tratamiento ambulatorio, que son del interior del país, y se recibe al paciente con la mamá, mientras dura su tratamiento, con la modalidad de que las madres son las que hacen las tareas del hogar, todo lo que haría una madre en su casa. Y esta es un poco la política de la Casa Garrahan, trabajar hacia adentro, con los pacientes, con las madres, y que este modelo se pueda replicar y nosotros poder ofrecer lo que hemos aprendido en estos años. Vamos a hablar ahora de la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires. La gente desde acá puede ver la Casa de los Chaqueños. ¿Cómo sería? Claro, acá, si nos vamos acá a Pichincha al 1600, o sea, son menos de 100 metros, tenemos acá 50 metros, vamos a localizar lo que va a ser la Casa de los Chaqueños acá en Buenos Aires. Y eso que vos estás viendo ahí, ese edificio en construcción, esa es lo que va a ser la Casa de los Chaqueños, ya nos falta muy poquito. La ubicación es excelente. Pablo Chaín, tengo que agradecerle, fue el que detectó esta propiedad. Fueron 18 propiedades acá en los alrededores, estudiadas, analizadas. Quedaron 13 de esas, 13, 4, y esas 4, elegimos esta. Y ya está, nos falta muy poco para terminar de pagar. Y algún día Marcelo Prado Lima va a estar en un atril diciendo bienvenidos todo el país, bienvenidos Chaco a la Casa de los Chaqueños acá en Buenos Aires. Mirá, tiene 8.45 de ancho el terreno por 45 de fondo. Esa primer losa tiene absolutamente los 45 metros cubiertos. Hay lugar para oficinas, para comedores, para cochera, porque tiene un acceso, vamos a hacerle un acceso hacia la derecha. Arriba ya van a estar las oficinas, va a haber de la fundación, y atrás las habitaciones. En el segundo piso más habitaciones, en el tercer piso más habitaciones, y vamos a ver, porque este edificio iba a tener 11 pisos. Debo agradecer al escribano Velotti, a Federico Valdés, que hizo un trabajo excelente, nos acompañó, nos dio la ABC para poder firmar el boleto, al escribano Vigile acá de Buenos Aires. Así que, y a toda la gente que puso en la urna ese millón de amigos que todavía lo seguimos buscando, por ahora vamos a llegar a esta instancia, a comprar esta propiedad, y después ir completándola. Así que, ojalá, y les pido a todos que nos sigan acompañando, están muy cerca del hospital, esto va a ser vital para toda la gente, que pueda pegarse una ducha, que deje sus cosas, sacar una fotocopia, algún trámite. Y estamos a pasitos de la Casa Garrahan, donde también hay muchos chaqueñitos ahí, haciendo el tratamiento ambulatorio. Bueno, mostramos a la gente entonces, acá tenemos la casa, la que va a ser la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires, este edificio, giramos la cámara, miramos para aquel lado, ahí está la mano de Carlos Salave señalando, donde está la gente caminando. Y el hospital Garrahan, allá, ahí a la vista. Así que no hay que tomar ningún colectivo, nada, caminando uno puede venir, pegarse una ducha, dormir, tomar algo, comer algo, y seguir luchando por la salud de nuestros pibes allá. Así que a todos les pedimos, acompáñenos a Ciudad Limpia, necesitamos que nos den una manito, terminar de pagar esta propiedad, tan bien ubicada, y después, obviamente, para completarla. Así que gracias al gobernador, gracias a Oscar Brugnoli, que está muy cerca nuestro, y bueno, estamos esperando otros amigos, también un agradecimiento muy especial a Nelson Jeremie y su familia, que nos está dando una mano tremenda para esto, para que se concrete al Rotary, a tanta gente, así que gracias Marcelo por estar acá, por moverte, venirte hasta acá, molestarte, para poder mostrarle al Chaco que esto se está concretando. Muy bien, ahí está con Pepe también, que está haciendo de la suya, sacando una fotito. Mi hermano no me afloja, no me deja nunca, con las tapitas, con la foto, con lo que sea, sosteniendo bolso, estamos acá firme en Buenos Aires, así que se verá el humito como sale, hay mucho frío, una noche muy difícil, pensemos eso, ¿qué noche difícil puede pasar la gente acá, cuando tiene que dormir a la intemperie? Así que ahora, con esto tal vez se termine ese problema. Muy bien, gracias Carritos. A vos Marcelo. Y a vos también Pepe, gracias. Gracias a vos Marcelo. Estamos volando a los hermanos, ¿no? Por supuesto, hasta el último día. Muy bien, muchas gracias Pepe.